¡Hola! Mi nombre es Hope y actualmente estoy estudiando bajo eléctrico en el campus online del Instituto Canción. Desde los 13 años yo empecé a tocar bajo en la iglesia de manera completamente autodidacta. Escuchaba los audios y trataba de encontrar las notas en el bajo. Y en el área ministerial, desde pequeño creciendo en la palabra, en la iglesia, como muchos de ustedes seguramente, pero hay muchos conceptos que no los conocía, no los entendía al 100%. Entonces cuando yo escucho del Instituto Canción, que imparten estos cursos, me decidí por estudiarlos. Ya conocía del trabajo del Pastor Marcus Witt y también conocía del Instituto Canción, pero desconocía de que había un campus online. Entonces en el Instagram una noche encontré un anuncio, entré y me puse a indagar, a investigar y me di cuenta de todo lo que ofrecían, no solamente teoría musical, lenguaje musical, tecnología, cómo grabar. Y no solamente eso, sino también la palabra de Dios, el ministerio, el trabajo ministerial. Cuando veo eso, yo digo, de verdad que vale la pena invertir en esto para servir a Dios con excelencia. Ya estoy en mi segundo nivel del campus online y mi experiencia ha sido muy buena, porque al tener dudas hay espacios en el campus online para poder preguntar y tener videollamadas, tener asesorías con los profesores. De esa manera uno puede resolver sus dudas ante cualquier situación. No solamente, como digo, teoría, sino también aspectos ministeriales, que tal vez quizás estás atravesando alguna dificultad. Ellos están ahí para ayudarte. Por eso y mucho más quiero animarte y quiero retarte, porque el ministerio es hermoso y servir para nuestro Dios es un hermoso privilegio. Y el Instituto Canción Campus Online es una herramienta muy buena para poder lograr estos objetivos. Te animo a que te inscribas, a que seas parte de este grupo, de esta familia y puedas crecer espiritualmente y en tu instrumento. Bendiciones.